Mi nombre es Laura. Tengo dos hijas. Trabajo en un restaurante. Es muy importante que todos tengamos días pagados por enfermedad. Dos, tres veces que he estado enferma, que tengo que ir enferma. Tengo miedo a perder el trabajo, más que nada porque tengo mis hijas. Es triste porque decidí ir a trabajar enferma que quedarme en mi casa a recuperarme. Y no es justo que tengamos que decidir entre pagar la renta o descansar en casa porque estás enfermo. Yo siento que muchos de los trabajadores tienen miedo por perder su trabajo, por no presentarse si están enfermos. Pues cuando mis hijas están enfermas, tengo que llevarlas a la escuela enfermas. No me voy contenta. No estoy trabajando al 100%. Conozco muchas personas, amigas, familiares, de todo, que han estado en la situación que yo he estado. Y no se me hace justo para ellos ni para nadie. Estoy luchando por ayudar a la comunidad. Esta oportunidad de días pagados por enfermedad es para todos. Todos los empleados de Austin. Es una seguridad para las familias. TENSU